Descubre tu misión de vida. Mi nombre es Arturo Rivera, escritor bestseller y experto en la ley de la atracción. Te doy la bienvenida al portal de los deseos. Cada persona que llega al planeta Tierra tiene una misión que cumplir. Y para eso se le han otorgado talentos y habilidades para poderlo llevar a cabo. En estos momentos, ¿tú te encuentras haciendo tu misión de vida? ¿O aún te encuentras perdido en el proceso de identificarlo? Hay una fase de tres pasos para poder llevar tu misión de vida. Es lo que se le conoce también como Dharma. Dharma es una palabra sánscrita que significa misión. La fase número uno es entrar en contacto con tu ser superior. Llámale Dios, llámale la divinidad, llámale como más te guste. Recuerda que tú eres un ser de luz. Y entras en contacto con la fuente a través de la meditación. Esa es la primer fase. Ser consciente de que tú eres un ser de luz. Y que hay una conexión entre la fuente y tú. En realidad tú eres la extensión de la fuente. Eres energía. Recuerda que muchas culturas coinciden de que somos, estamos hechos a imagen y semejanza de la fuente creadora. Llámale Dios o como tú le quieras llamar. Pero tienes que ser consciente que tú eres parte de esa energía. Es la primer fase. Tienes una misión y tienes que conectarte a la fuente. La segunda fase es identificar cuáles son tus dones y cuáles son tus talentos. Porque son las herramientas que se te han dado para poder llevar a cabo tu misión. En un papel puedes escribir para qué eres bueno, para qué eres buena. Qué es lo que más se te facilita. Para qué consideras tú que tienes muchas habilidades. Te vas a dar cuenta que todas esas habilidades, todos esos talentos, los aplicas con una facilidad haciendo lo que tanto te apasiona. Y esa es otra directriz para poder encontrar nuestra misión de vida. Cuando nos encontramos haciendo alguna actividad y se nos va la noción del tiempo, ese es un indicador que nos encontramos haciendo lo que en realidad es nuestra misión de vida. El paso número tres. Ya cuando identificaste a qué has venido al planeta, el paso número tres es ponerlo al servicio de la humanidad. Te voy a contar mi misión de vida. Mi misión de vida es ayudar y enseñar. Tengo habilidades para transmitir información. No a todo mundo se le da transmitir lo que sabe. Conozco personas que tienen demasiada información, al igual muchísimas mamás que yo, la que yo pueda tener, pero no saben cómo transmitirla. A lo mejor su misión no es enseñar. A lo mejor su misión es algo muy diferente, pero la mía es enseñar. Y enseño a través de estos audios, a través de libros, a través de talleres, a través de coach personalizado, a través del juego de mesa que he inventado. Y se me facilita transmitir mis conocimientos. Yo siento que tengo habilidad para transmitir conocimientos. Tengo talentos para plasmar información y compartir. Me considero una persona muy creativa. Y lo que yo estoy haciendo es llevar mi misión y poder ayudar a más personas. Mi intención es contribuir con el despertar de la conciencia de millones de personas a nivel mundial. Y es en lo que estoy trabajando. Al momento que tú encuentras tu misión y lo llevas a ayudar a las personas, es donde se abren las compuertas de la abundancia. Es donde se abren los caminos y el universo va a contribuir a todo lo que necesites para que tú puedas llevar tu misión a cabo. Cada pieza que tú consideres que te hace falta, al momento que tomas acción en dirección hacia tu misión de vida, el universo comenzará a alinear todas las piezas del tablero para que puedas cumplirla. El día de hoy tienes que ser consciente a qué has venido. No se trata de que esperes a que alguien te lo venga a indicar. Nadie te puede decir a qué has venido. Eres tú quien debe identificarlo. Porque para eso se te dieron talentos y habilidades. Y es momento de que plasmes con pluma y papel todo para lo que tú consideres que eres bueno o que eres buena. Y que te muevas en esa dirección. Es ahí donde está el camino de la felicidad, de la realización. Porque te verás haciendo lo que tanto te apasiona. Te espero de visita en mi página web www.arturoriveraonline.com para seguir compartiendo más información contigo. Me gustaría que te suscribas a mi canal y que compartas esta información para que me ayudes a ayudar y contribuyes con el despertar de la conciencia de las personas que te rodean. Gracias por pertenecer a mi universo y gracias por permitirme entrar al tuyo. ¡Ánimo!